María Sabina Mujer que curó el mal, viajando al más allá Mujer que trajo el bien, hablando con Padre Dios María Sabina, María Sabina, María Sabina, eres un marcan María Sabina, María Sabina, María Sabina, no te olvidaré Sabia que vio por la vida, con los pequeños que brotan Ella pagaba tributo, para sanar al enfermo Cerro de adoración, cuna del Chico en Tocoyo Tierra Santa de Sabina, reina gloriosa jocleca ¡Ea! Y es así como le bailamos a la mujer espíritu Diosa de la sabiduría, que a mucha honra Mujer mazateca Mi estrella del amanecer entre los inmortales María Sabina, María Sabina, María Sabina No te olvidaré María Sabina, María Sabina, María Sabina, no te olvidaré Cerro de adoración, cuna del Chico en Tocoyo Tierra Santa de Sabina, reina gloriosa jocleca Mujer que curó el mal, viajando al más allá Mujer que trajo el bien, hablando con Padre Dios María Sabina, María Sabina, María Sabina Eres inmortal María Sabina, María Sabina, María Sabina María Sabina, no te olvidaré María Sabina, María Sabina, María Sabina María Sabina, eres inmortal María Sabina, María Sabina, María Sabina María Sabina, María Sabina, no te olvidaré María Sabina, María Sabina, María Sabina, no te olvidaré Gracias.